Buen día, un saludo de parte de ILS Colombia. A continuación voy a explicar cómo ingreso a la plataforma SM Aprendizaje. En nuestro buscador seleccionamos SM Aprendizaje y en el primer apartado, Inicio Sesión, cliqueamos. Aquí vamos a ingresar los datos de usuario y contraseña, si ya los tenemos, si no tenemos usuario ni contraseña, vamos a registrarnos y vamos a alumnos. Aquí nos va a pedir una serie de datos, seleccionamos el país y nos va a pedir una serie de datos como tutor y como estudiante. Diligencio la información, selecciono la información solicitada y es muy importante que el correo que escribamos en esta parte lo tengamos en cuenta porque al finalizar nos van a enviar un mensaje indicándonos que debemos aceptar el correo. Entonces, una vez diligencio esta información, me voy a mi correo electrónico, busco el correo de SM Aprendizaje y me va a llegar una notificación donde debo confirmar. Al confirmar, me va a aparecer esta ventana Correo confirmado y vamos a entrar. Y aquí ya vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña que creamos en la parte de registro. Y de esta forma, ingresamos y buscamos la plataforma SM Aprendizaje. Muchas gracias.